El paquete El paquete de como pintar la caja esta es la caja donde vamos a pintar las cosas y este tambien acique ahi dos cuantitos Nos entregaron por 19 días las cajas y las cajas vienen muy mal tratadas Y vamos a mirar a ver si funcionan y vamos a abrir Aquí están tubos, ahorita las vamos a solicitar para las que se sirven Aquí está una esponja chiquita para las olillas chiquitas Una esponja extra Esta es la esponja grande donde vas a poner los tubos aquí Y esta es la charola, así que vamos a mirar y vamos a pintarlas Y aquí hay otra esponja extra, así que vamos a pintar Las cajas vienen muy mal tratadas, así que vamos a pintar Bueno, vamos a ver si funciona la pintura aquí ya la tenemos lista Y tenemos que tapar el piso porque el segundo dice que no es sucia Pero lo vamos a tapar por si acaso, así que vamos a mirar la pintura Vamos a quitar el cuadro de dinero para que no se entusie Y la cañamos Ahora, lo primero que vamos a hacer es hacer así Vamos a dar una pasada y ahora vamos a pasarlo por aquí Y así es como antes, pero ahora vamos a hacer así Bueno, así es como queda, bueno, pintas Pero queda ahí manchada y también en la parte de abajo queda manchada Y no es igual como la que sale en el comercial Así que no debo la calidad Y se salen las piezas cuando pintas Como esto, cuando pintas, eso, lo morado se sale Porque, no lo sé, y está bien mala Así que no sirve, no la compren Compramos dos cajas por 68.40 dólares con todo el envío Y vamos a pedirnos el emburso Bueno, paaaay Y vamos a pedirnos el emburso Por fin agarré el paquete de cómo pintar la casa Vamos a ver si funciona y la caloría Vamos a pedirnos el emburso